Aquí y ahora, domingo 30 de agosto. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración, tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Señor Jesucristo, siempre tuviste presente el final de tu misión. Aún así, seguiste adelante por amor a nosotros. Haznos también cumplir con nuestra misión de llevar al mundo tu amor, teniendo presente la esperanza de tu resurrección. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Siempre tenemos en mente evitar el sufrimiento y no padecer, pero el que actúa por amor siempre se cruza con dificultades. Danos, Señor, la gracia para entender que no podemos evitar sufrir, pero sí evitar ser esclavo de los sufrimientos. El que quiera venirse conmigo, que se niega a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Señor, para seguirte tenemos que ser nosotros mismos, negando cualquier imagen falsa que tengamos de nosotros mismos, solo tal y como tú nos amas. Y para ello tenemos que cargar con nuestras limitaciones. Tú solo, Señor, nos conoces de verdad. Para terminar la oración, puedes pensar un propósito para el día de hoy. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti.